¡Hola chicas! Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video de productos terminados. Tengo un montón de cosas para tirar. En estos meses, en estos 8 o 9 meses, he ido juntando productos, así que tengo una bolsa llenísima que ya me quiero deshacer. Bueno, para que no se haga tan largo, vamos a empezar. Lo primero que les voy a enseñar que terminé son estos dos, shampoo y acondicionador de Natura Plant. Este es curvas envolventes. La verdad que nunca fui de usar shampoo o cosas para el pelo del catálogo. Fui la oportunidad de probarlos y me gustaron bastante. No es que yo haya notado a lo mejor un gran cambio en el pelo, pero me gusta, me lo deja limpio, hace que los rulos, o las ondas, porque no son rulos, se me armen con bastante facilidad, así que me gustó mucho. Me gustó tanto que los voy a repetir, ya tengo los repuestos, así que en realidad no voy a tirarlos en base, sino que los voy a rellenar porque, como saben, Natura tiene la opción de comprar repuestos más económicos y poder rellenar. Bueno, siguiendo con cosas para el pelo, terminé este shampoo de Keratin Smooth de 3M. La verdad que me gustó muchísimo terminar este shampoo. No lo volvería a comprar, no me gustó, me dejaba el pelo pisado, se me ensuciaba mucho más rápido de lo normal, así que no me gustó y no lo voy a volver a comprar. Tengo todavía el acondicionador que no lo puedo terminar. No, no, no me gusta para nada. Lo siguiente, para continuar con productos de baño, es este gel o jabón líquido para la ducha, de edad. Es Nutri, no sé, no tiene el nombre, no tiene la fragancia, pero es esta de rosita. Me gustó bastante, en realidad no es la octava maravilla del mundo, me gustaba, me dejaba bastante hidratado, de todos modos, creo que no hay ningún gel de ducha que haya probado, que no me haga falta después ponerme una crema. No creo que lo vuelva a comprar porque he probado otros productos mejores, que me están gustando mucho más, así que me voy a quedar con esos. Estoy probando ahora bastantes productos de natura para la ducha y me gusta mucho más que esto el resultado, por más que es más caro, me gusta más. Lo siguiente que terminé es este gel de maquillante y humectante de la marca Alex con extracto de caléndula y aloe vera. Yo me había quedado sin mi jabón líquido de la cara y me compré este para probarlo. Me salió bastante económico, me salió 57 pesos. No sé cuánto estará ahora, no lo compré hace mucho igual. Me gustó bastante, me dejaba una sensación linda en la piel, no me quedaba la piel tirante, desmaquillaba bastante, así que quizás lo repita. Ahora tengo bastantes jabones líquidos por terminar, así que bueno, vamos a ver cómo me va con los que estoy en uso y dependiendo de eso voy a ver si lo repito o no. Lo otro que terminé, que en realidad la terminó mi marido, es este gel también para lavarse la cara. Creo que hay mucho reflejo, no sé si se alcanza a ver. Es un gel también para lavarse la cara de Aven. Este sí que no me gustó para nada, no lo voy a volver a comprar. Con los productos de Aven, no sé si saben o si les he comentado en otros videos, pero a mí me gusta mucho usar toda una misma marca. Por ejemplo, si estoy usando una rutina para la noche, me gusta usar toda la misma marca. Entonces, ¿qué hice? Yo me compré todos los productos de Aven y la verdad que en ese tiempo mi piel se puso horrible. Yo nunca fui una persona de tener granitos ni espinillas ni nada. Pero esta línea, o sea, estos productos de Aven me hicieron salir como unos granitos sin punta, en realidad eran como unas bolitas de grasa por debajo de la piel que me costó un montón que se me fueran y de hecho en esta zona de acá todavía no se me terminan de ir. Y yo le echo la culpa a estos productos porque me salieron cuando los estaba usando. Así que lo termino de usar mi marido. Si vamos a la función que cumple, o sea, la función que promete, mejor dicho, que es lavar la cara, sí la va bastante bien, sí dejaba un poco más estirante la piel, pero no es un producto malo, solamente que a mí no me funcionó. Lo siguiente es este mousse para el pelo. Yo después de tener a mi hija me quedó el pelo ondulado, o sea, antes no tenía así ondulado, después de tener a la gordita se me empezó a ondular mucho más. Entonces se ha ido probando bastante mousse modeladores. Este ha sido uno de los que más me ha gustado, este es de L'Oreal de la línea Noob Touch de TechniArt. Es muy lindo, deja el pelo bastante fijo, o sea, no es un mousse que solamente te da forma, sino tiene como si fuera un efecto de gel. Me gusta mucho, porque a mí no me molesta tener el pelo duro, me gusta que los rubros queden bien armaditos, porque ahora los tengo así, pero cuando yo uso este tipo de productos me quedan bien armados. El tema, que por más que sea genial, se fue carísimo. Creo que sale como 270 pesos, y trae bastante poco, trae 150 mililitros. Y 270 pesos por 150 mililitros, que me duraba un mes, un poco más de un mes, me parece una bestialidad. Así que estoy probando otras opciones más económicas, encontré su reemplazo, que también me gusta mucho. Así que bueno, este lamentablemente, por más que es muy bueno y me gustó mucho, no creo que lo vuelva a comprar, porque sale excesivamente caro. Creo que tengo un poquito de otro por terminar, así que bueno, lo estoy cuidando, no lo estoy dejando para ocasiones especiales, pero se fue mucho. Lo siguiente que terminé es este gel de pepino, de abón. Es un gel facial de limpieza refrescante, de pepino y té verde. Me gustó mucho, yo lo usaba también como jabón líquido. Soy como una fan de los jabones líquidos. Porque yo tengo una rutina de noche, que es diferente a las que yo veo de las chicas. Yo no uso toallitas de maquillante porque no me gustan o no me demaquillo lo grueso del maquillaje, sino que hago al revés. Me lavo la cara y los restos que quedan de maquillaje los saco con el bifásico y con el agua micelar. Entonces uso mucho estos productos. Este de abón me gustó bastante, si bien por ahí no me demaquillaba tanto, pero sí sentía que me limpiaba bastante. Seguramente lo repita en algún momento, como les dije, tengo un montón para terminar. Así que bueno, cuando los acabe, según como me vaya con esos, veo si lo repito o no, pero es un buen producto y es bastante económico. Lo siguiente que tengo para mostrarles es esta crema de Bioderma. Es una crema para la cara. No sé si se va a ver. Es Cevium Hydra, dice. Es una crema hidratante que es para pieles grasas. Yo me la compré hace bastante. Era muy linda, muy liviana, me dejaba la piel mate bastante tiempo. Me gustaba para usarla debajo del maquillaje. También me gustaba como me dejaba el efecto de la piel y todo, pero acá por lo menos no la he visto. Así que bueno, si la veo en algún momento seguramente la voy a repetir, pero no la he visto. Otra crema que terminé, que las que me siguen o las que me han seguido durante bastante tiempo, sabrán que es una de mis cremas favoritas, o lo era, que es la Faclar Matte de la Roche-Posay. Esta crema la usé años y años y por más que he probado otras cremas, siempre volví a esta, porque era la que mejor me resultaba. Es una crema cebo reguladora para el rostro. Esta me gustaba muchísimo porque hacía que el maquillaje me duele más, que no me salgan brillos y al mismo tiempo daba la hidratación justa para mi piel. Lo único malo que tenía es que es como muy chiquita, me duraba bastante poco y es cara, pero yo no sé si la piel se me acostumbró o bueno, también calculo que el paso del tiempo y la edad, mi piel va necesitando otro tipo de cosas. Ya no tengo la piel tan grasa como antes, en realidad nunca la tuve grasa, la tenía mixta, pero en la zona donde tenía la piel grasa, la tenía muy grasa. Y ahora necesito un poco más de hidratación, que quizás con esta crema no me es suficiente o mi piel se acostumbró y ya no me hace efecto, o no me da el efecto antes, así que no la volvería a comprar. Lo siguiente que terminé en busca de reemplazo de esa crema es esta crema de Arex, es una emulsión de día, con ácido hialurónico. Compré todos los productos de esta línea, la azul, la verdad que me sorprendieron y me gustaron mucho, no son productos muy caros en comparación a otras cremas y la verdad que el resultado de esta me fascinó. Me hidrataba, me dejaba la piel mate, no me salían brillos a lo largo del día. La verdad que es genial. Si tienen piel mixta, la recomiendo porque es liviana, absorbe rápido. Creo que una de las cosas que más me gustaba es esa, que absorbe rápido. Yo me levanto en la mañana, me lavo la cara, me pongo el tónico de la crema y me maquillo. Entonces por ahí, para las que trabajamos temprano, es un embole por ahí levantarse mucho antes para arreglarse, o tener que estar poniéndote tu crema y esperar un montón de tiempo a que se absorba. Y esta absorbía bastante rápido, así que me gustaba. La quise repetir, tuve la intención de repetirla, pero no la encontré. O sea, en el lugar donde compro a Alex, no había llegado en el pedido, no le habían mandado esta crema, así que no la pude comprar, tuve que comprar otra, que estoy probando ahora en la línea de Liderma, pero es muy buena. Y como les digo, compré todo. Compré el jabón, el gel para limpiarse la cara, para lavarse la cara, compré el tónico y compré la crema. Las tres cosas me gustaron muchísimo. Quizás, si les interesa, les pueda hacer un review de los tres productos, porque son bastante distintos a otros que haya probado. Otra cosa que terminé, y lamentablemente, muy a mi pesar, porque es caro. Es este perfume de J. Benji, Ángeles y Demonios, Secret, es la fragancia. Es este que viene en el envase violetita. Ahora cambió, porque me lo volví a cambiar, me lo volví a comprar, perdón. Y ha cambiado, ahora es como que van de grave. Este perfume lo amo, me encanta. No sé si es mi tipo de piel o qué, pero a mi los perfumes no me duran nada. O sea, ninguno, ninguno me dura nada. Excepto los perfumes que son así fuertes, que quizás me duran un poco más. El tema es que a mi no me gustan, por ahí las fragancias muy empalagosas o dulces, que normalmente son las que más duran. Sin embargo, este perfume me duraba todo el día, me baño y lo sigo sintiendo. Así que hace años que lo estoy usando, he ido probando las diferentes fragancias de Ángeles y Demonios. Las otras me gustan también, o sea, las otras fragancias de la misma línea, me gustan creo que todas. Pero esta sin duda es mi favorita. Bueno, tengo varias cosas de maquillaje para enseñarles. Tengo muchas cosas que en realidad no son productos que haya terminado, sino que yo tengo muchos maquillajes. He ido juntando a lo largo de los años mucho maquillaje. Y hay cosas que supongo que les pasa a todas. Que por ahí cuando empezamos a maquillarnos, compramos cosas que no son de muy buena calidad. Y después, bueno, vamos mejorando, vamos aprendiendo a comprar, vamos comprando o adquiriendo cosas mejores. Y por ahí las primeras que compramos las dejamos medio en el fondo del cajón sin usar. Estos días me dediqué a hacer una limpieza de maquillaje. Todavía no termino, o sea, saqué bastante pero todavía no termino. Y me encontré con que había muchos productos que tenía vencidos, lamentablemente. Así que lo que hice fue sacar todo lo vencido, o todo lo que fui encontrando, como si yo todavía no termino de sacar. Y les voy a ir enseñando eso. Saqué muchas cosas, así que lo voy repartiendo igual. Para empezar, esta sí la terminé. Es la máscara de L'Oreal Telescopic. Como muchas saben y creo que se deben haber cansado de escuchar que es mi máscara favorita. Lamentablemente ya no la consigo. Así que bueno, estoy probando otras opciones. Creo que encontré el reemplazo, aunque como esta no hay ninguna. La amo, lamentablemente no la consigo. No sé si se ha descontinuado, creo que no. Pero acá en Ushuaia las cosas como que no llegan o tardan en llegar. Y cuando llegan, vuelan. Así que me cuesta mucho encontrarlas. Siguiendo con máscaras, terminé esta, que como les digo, es el reemplazo que encontré o la que más me gustó después de haber probado unas cuantas. Esta tiene la tapita que no es, porque el cepillito esta, que es la Lash Sensational, no sé cómo se pronuncia. Me encanta. Entonces, ¿qué hice? Me compré esta moradita para probar porque esta después no la encontraba y le cambié el cepillito. Esta está totalmente terminada. Me gusta muchísimo, me deja mucho volumen, me separa las pestañas, pero también me cuesta encontrarla acá. Después, terminé, en realidad no los terminé, uno lo terminé y uno se me secó. Son estos dos delineadores líquidos. Los dos, si bien son iguales, uno es de Bebe y uno es de Tejar. El de Bebe lo terminé, el de Tejar se me secó. Estos delineadores líquidos no creo que los vaya a repetir. Son buenos y son baratos. O sea, pigmentan súper negro, duraba bastante. Después de unas cuantas horas, porque en realidad sí duraba bastantes horas, pero después al final del día es como que se va saliendo de a pedacitos. Pero bueno, me salió súper barato, no me acuerdo si lo pagué, 25 pesos. Que fue en un viaje que fui a Buenos Aires y no me había llevado ningún delineador líquido y quería usar, o sea, hacer un maquillaje con delineador líquido. Así que entré en un negocio y conseguí este y lo compré y la verdad que me gustó. Por ahí no soy muy fan de usar este tipo de cosas, porque tengo los ojos muy sensibles, pero no me irritó, no me molestó de nada. Así que cuando llegué acá a Ushuaia, vi en una perfumería acá que vendían este, que si bien es exactamente igual, es de Tejar, así que lo probé y era igual, el producto era igual. Pero bueno, se me terminó secando. Otra cosa que saqué, porque las tengo hace mil años, ya tienen feo olor, así que no me las pondría en los ojos. Son estas tres sombritas de Violeta Fabiani, estas dos, perdón, son de Violeta Fabiani y estas de Caoba. No sé qué es, pero son como exactamente iguales las tres. Esta es un gris plata, esta es como un gris oscuro y esta es una blanca. Las tengo hace mil años y en su momento me gustaban bastante, tenían buena pigmentación, quizás no era mucha la duración, pero sí pigmentaban bien y con un primer aguantaban bastante. Así que bueno, es una pena, pero se dan porque están hace mucho tiempo. Siguiendo con los productos que se vencieron y los voy a tirar, es este brillo, este gloss de Arex. La verdad que es precioso, es como un rosa bien, suavecito con destellitos. Este venció en el 2011, chicas, hace mil años. No se va a alcanzar a ver, pero ahí está el vencimiento. Antes, hace unos años atrás, era de usar mucho gloss. Me gustaba muchísimo, lo usaba todos los días. Después, bueno, de las modas o los gustos que van cambiando, dejé de usar gloss. Ya no lo usaba tan seguido, menos cuando me vine a venir acá a Ushuaia, porque acá es una ciudad que corre bastante viento y me molesta muchísimo cuando uso algún gloss. Se me huele el pelo y se me queda todo el pelo pegado ahí, entonces no uso. Así que bueno, estos dos productos, perdón, este producto que está vencido se va a la basura. Otro que se va a la basura es este brillo de Lucy Anderson. Este es también un gloss que tenía muchísimo brillo. Este debe estar casi terminado, por más que se vea como que está lleno, en realidad es como un producto que está pegado en las paredes. Pero lo real es que le debe quedar por acá. O sea, este sí lo usé un montón, montón. Me encantaba este gloss porque daba un brillo hermoso a los labios. Lo usaba siempre. Pero también hace mucho tiempo que lo tengo y ya tiene como un olor medio raro. Antes tenía un perfume riquísimo y ahora como que tiene medio raro el olor. Así que bueno, se va a la basura también. Tenemos que ser conscientes que los productos muy viejos, por más que nos dé pena, no hay que usarlos. A mí nunca me hicieron nada, pero uno nunca sabe cuándo le va a pasar algo. Y es mejor evitar alergias, irritaciones, etc. Lo ideal en realidad no sería tirar maquillaje, sino sería comprar y usarlo y terminarlo. Pero bueno, calculo que habrá muchas que están como yo que van acumulando, van acumulando y no se dan cuenta y tienen un montón de productos por ahí que no usan. Estoy tratando de cambiar ese hábito así que bueno. Este también se ve a la basura, como les digo hace mucho que lo tengo, es de lucia. Tengo, me quedan dos cositas más. Lo otro que voy a tirar es este delineador de Red Blonde Color Stay. Tiene un montón de productos, como verán. Pero, es como que, miren, se secó, o sea, no pigmenta absolutamente nada. Nada, nada, nada. Este delineador me lo compré... Este delineador me lo compré por error. Lo agarré, en realidad yo en esa época solamente usaba delineadores negros. Y no sé, si no me di cuenta, no le di bien qué, pero lo compré en el blister y cuando lo abrí era gris. Bueno, lo usé bastante poco porque no lo encontraba mucho uso. Y bueno, como les digo, dejó de pigmentar, se corta toda la punta porque ya está... No sé, como que se secó, no sé por qué. Así que bueno, también a la basura. Y lo último que tengo es este labial de Charlotte. Era un tono precioso. También, ya está como empastado, no sé, era un tono divino. Este sí me gustó y lo usé, pero es como que se puso feo demasiado rápido. Tiene un olor asqueroso. O sea, no es el olor que tenía cuando lo compré. Es como que se le ha hecho un olor a cera vieja, no sé, está... Un olor horrible, horrible, exageroso. Incluso, además del olor, es como cuando lo aplico... No sé si se va a encantar a ver. Está como raro, como empastado, como que grumoso. Así que bueno, también se va a la basura. Ni siquiera lo puedo regalar ninguno de estos productos. Como les dije, están en la mayoría vencidos, así que no los regalaría tampoco, se van a la basura. Bueno chicas, estos han sido mis productos terminados. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad. Recuerden que pueden suscribirse al canal, que es gratis, si quieren recibir las actualizaciones. Espero que sean bastante seguidos, espero poder subir videos seguido. Les cuento que de redes sociales, si bien tengo Facebook, lo que más estoy utilizando es Instagram. Así que, si quieren seguirme, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Que es lo que más actualizado mantengo, porque me gusta subir varias fotos ahí. Bueno, les dejo un beso enorme y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.